La hilera para el pago en Copelco, el pago de los servicios. Una hilera de media cuadra aproximadamente de vecinos. Aquí hubo un importante operativo para atender a la gente que viniera a pagar hoy. Mucha gente con barbijo también. Allí están los trabajadores de la propia cooperativa con los elementos de seguridad que piden que se respete la distancia y ordenan la hilera para que la gente pueda ingresar tranquila a la zona de pagos aquí en el edificio de la cooperativa, en la calle General Paz y Roca de la ciudad de Cutralcó. Copelco también tiene la atención en la farmacia, vale la pena recordar. La farmacia también está abierta. Tal como se adelantó, se ofrece alcohol diluido en el ingreso a la cooperativa. Están demarcadas las distancias con cintas colocadas en el piso. Comentaban algunos vecinos que salieron que el trámite es relativamente rápido. Así que se está trabajando ordenadamente en Copelco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!